Y cinco meses bastaron para que esta enfermedad superara el histórico anual de una década. Para dar o para contextualizar, hasta el 2019 se manejaba una cifra de 32.000 muertes por año. En 2020, con el ingreso del COVID al país, esta cifra aumentó a 34.700 muertes, ya superando incluso el promedio de muerte mensual. Ahora, ya en el 2021, esta cifra ya, o podemos decir que superó el 50% del 2020 en lo que respecta a números de muertes. La diferencia es que ya de enero a mayo se han registrado concretamente 6.966 muertes por COVID, superando al histórico de 6.500 muertes que lo encabezaban precisamente las causas, o mejor dicho, las muertes relacionadas a problemas del sistema circulatorio. Escuchemos en esta primera parte lo que mencionaba Edgar Tulio, director de Información Estratégica en Salud. Si nosotros consideramos únicamente los primeros cinco meses del año, que sería de enero a mayo, vemos que tenemos ya registrado 18.705 defunciones. Viendo ya cómo se comporta el COVID justamente dentro de estos diagnósticos, podemos ver que en el 2020 el COVID con 2.237 defunciones ya se ubicó en el quinto lugar. Se ubicó en el quinto lugar con ese número. Sin embargo, si nosotros vemos a hoy, hoy mirando cuáles son los números, y yo tengo que solo a mayo, porque estamos hablando hasta mayo, tenemos ya por COVID 6.966. Eso hace que este diagnóstico, esta causa, se ubique directamente como primera causa de muerte hoy, considerando enero a mayo. Entonces vemos que la primera causa actualmente es el COVID, y en el segundo lugar le deja la enfermedad del sistema circulatorio, tercer lugar le dejaría tumores, cuarto lugar la enfermedad del aparato respiratorio, y quinto lugar quedaría la diabetes. Así escuchaban lo que manifestaba el director en este punto, del quinto lugar en cinco meses ascendió al primer lugar como primera causa de muerte es el COVID-19. Ahora, lo que respecta a las proyecciones, según manejan los datos, ya la tendencia indica que esto efectivamente se va a estar manteniendo por un tiempo, teniendo en cuenta que la cifra histórica de los últimos 10 años lo ponen en primer lugar a esta, mejor dicho, a las causas de muerte relacionadas a problemas circulatorios, como con un pico máximo de hasta 6.500 decesos. De esa cifra no ascendió. Sin embargo, el COVID-19 sigue en aumento. Escuchemos en esta segunda parte lo que manifestaba el director. Si miramos nosotros y miramos los números históricos, desde aquí a 10 años atrás hasta hoy, vemos que las enfermedades circulatorias varían siempre entre 6.000 a 6.500, inclusive un poco menos si es que nos vamos más atrás. Sin embargo, hoy, hoy a mayo, cerrando mayo, ya tenemos prácticamente casi 7.000 de funciones por COVID. O sea, es muy difícil que los otros diagnósticos le llegaran a superar a este número, inclusive a hoy, ¿verdad? Son números ya bastante altos que yo diría que es imposible ya de revertirlos. Se va a ubicar en el primer lugar. Lo manifestado por Elgar Tullio, director de Informaciones Estratégicas en Salud, Roberto. Muy bien, Eduardo. ¡Gracias!